Abrazame que el tiempo pasa y el nunca perdona Ha hecho estragos en mi gente como en mi persona Abrazame que el tiempo es malo y muy cruel amigo Abrazame que el tiempo es oro si tú estás conmigo ¿Cómo amaneció, señora? Mal, Nicolás, me siento mal. Me duele la cabeza, el cuerpo. Será mejor que descanse. Estos últimos días no ha dormido bien. Escuché llegar tarde algunas noches. Pero sea como sea, bienvenida de regreso, señora. ¿Por qué dices eso? Porque hoy de nuevo es usted la misma de siempre. Con su permiso. Adelante. Buenos días, Damiana. ¿Está lista para hacer tu recorrido por las tierras del río? Pero si ya fuimos hace unos días, ¿para qué regresar? Te aseguro que será un paseo inolvidable. Inclusive Débora se ofreció acompañarnos. Tienes que venir. Bueno, tú sí que no pierdes el tiempo, Federico. A decir verdad, este paseo de ser algo que tú y Débora desean fervientemente, supongo. No creo que mi presencia sea necesaria. ¿Para qué quieren estorbos? No entiendo. Solo te digo que Débora y tú no son muy recatados para escoger los lugares donde se demuestran su afecto. Federico, yo los vi besándose de una forma muy poco usual entre un tío y la esposa de su sobrino. ¿Qué estás diciendo? Damiana. Damiana. ¿Pues a quién esperabas? ¿Quién más podría ser? Por supuesto que soy Damiana. La misma Damiana de siempre. ¿Qué quieres para que aprendas a no meterte con hombres casados? ¿Qué quieres para que aprendas a no meterte con hombres casados? ¡Basta! 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 ¡A ver! Abrazame muy fuerte, amor, manténme allí a tu lado. Abrazame muy fuerte, amor, manténme allí a tu lado. Ay, Estelita, qué bueno que me venís a ayudar ahora que no está mi Celia. ¡Claro! Oye, y se le organizamos una despedida de solteros a María del Carmen y a José María. ¿Otra? No, no vaya a ser. Acuérdate la primera vez que se iban a casar. Ah, ¿qué? ¿A poco eres supersticiosa? Claro que no soy supersticiosa. Es de mala suerte. Ay, híjole. ¿Cómo eres de ocurrente? Cada día aprendo algo nuevo. Ay, mira, aunque cueste trabajo, siempre hay que sorreírle a la vida y darle gracias a Dios. Ay, como dices tú, aunque cueste trabajo. Ya ves que yo andaba muy emocionada con Hernán. No, pero ese asunto ya no cuajo. Bueno, pero por lo menos te invito una vez al cine, no te podrás quejar. No, ¿qué dos? Ay, mira, no mejor será que yo ponga mis ojos en otro galán. Estaría bien, pero pues, ¿cómo quién? Ay, pues el que está más puesto es el Apolinar. Ay, no, ni que estuviera tan desesperada, no, no, no. Te he dicho 700 millones de veces que no exagere. Ay, digo, está bien que el amor es ciego, pero no es para tanto, mi chulis. Ay, no, el Apolinar, ay, no. Ay, no, qué chulis. Ay, maquitos, tienes sus secretitos y sus sorpresas, mi güera. Ay, no, el Apolinar. Ay, mira. Mamá, mamá, tengo algo que decirte. ¿Qué cosa? No sabes lo que he padecido al guardar este secreto. Por tu expresión debe ser algo muy grave, hija. Ay, mamá, José María, al igual que Carlos Manuel, son hijos de Federico. Los dos son hermanos y no lo saben. ¿Qué? No, no, no es posible. No puede ser posible. Apenas puedo creerlo. Dos muchachos tan buenos y tan nobles, teniendo como padre a ese maldito de Federico Rivero. ¡Debora! ¡Debora! ¿Qué pasa? Te vas a reír igual que tu padre. Te vas a reír igual que tu padre. Te vas a reír igual que tu padre. Es por esto que no estuviste aquí anoche en la pasada, ¿verdad? ¿Por qué estuviste con esa culpa? Con su permiso, señora. ¿Gusta usted un poco más de té? No voy a preguntarle nada, señora. Me conformo con darme cuenta de que ha vuelto. Pero usted vuelve a ser la misma de antes. La misma. Di algo. Contéstame. Estuviste con esa golfa, ¿verdad? La señorita Regina solo es una alumna. No tienes por qué ponerte así. Mira, Carlos Manuel, yo no soy ninguna estúpida. Esa tipeja quiere alejarte de mi lado y yo no lo voy a permitir. Siempre estás cambiando las cosas a tu conveniencia. No son como tú dices. Sí, por supuesto. No dudo que esa muchachita se te insinúe. Y tú seguramente no la vas a desairar. Mira, Débora. Mira. ¡Que te quede muy claro! ¡Que te quede muy claro! Esta es la última vez que te soporto un escándalo en la universidad por tus malditos celos. ¿Eh? ¿Ya me entendiste? No te voy a permitir que lo vuelvas a hacer. Ay, pobre de mi niña Cristina. ¿Cómo ha sufrido él estos días? Eh. Y por si fuera poco, María del Carmen se va a casar con José María Sinquilla. Que esté presente. Ay, cuando la niña Cristina salga del hospital, ellos ya van a estar viviendo en ojo de agua. Solo espero que esa boda no vaya a crear un enfrentamiento entre hermanos. ¿Entre hermanos? ¿De quién está hablando? De José María y Carlos Manuel. ¿Son hermanos? Sí. Los dos llevan la sangre de Federico Rivero. Ay, Virgen Santísima de Guadalajara. Cristo bendito. Dios. José María y Carlos Manuel son hijos de don Federico. Sí, sí. Siempre les he dicho todo lo que pasa en esta casa porque... porque les tengo toda la confianza. Pero les suplico que guarden este secreto. Nadie se debe enterarlo, ¿oyen? Nadie. No, señora. No se me ocurre. Tranquila. Pero qué mal. Dios mío. Hermano. ¿Así que Carlos Manuel anda conquistando a una muchachita de la universidad? No cabe duda que es un rivero. No seas estúpido. No digas estupideces. Ay, no te entiendo, Débora. ¿Por qué te molesta que Carlos Manuel se interese en otra mujer si tú misma eres infiel conmigo? Pero nosotros no nos andamos exhibiendo. Tú hubieras visto cómo le armé un escándalo a la tipeja esa estúpida. Me lo imagino. Gorda. Solo que espero que no se te ocurra hacerme a mí esa clase de escenitas si yo me intereso en alguien más. Ay, no serías capaz. Con nadie vas a encontrar la pasión que yo te doy. Tú y yo estamos destinados a estar juntos siempre. Abrázame muy fuerte, amor, manténme allí a tu lado. Abrázame muy fuerte, amor, manténme allí a tu lado. Yo quiero agradecer... Prueba este pastelito, Celia. Está buenísimo. No, no le hagas, hija. Voy a engordar más de lo que estoy. Estoy bien bomba ya, hombre. ¿Qué bomba? Pues, te tengo un chismote. ¿Qué? Pero chismote. ¿Qué pasó? El descarado del Federico Rivero se atrevió a decirle a Cristina que él fue el que se deshizo del doctor Robles. Ay, no cabe duda que ese hombre es el peor de todos. Mira que atormentara a Cristina de ese modo. Con haber perdido al doctor y al hijo que esperaba, oye, ya era suficiente. Híjole, pues a pesar del dolor que eso significa, también es muy importante que ese desgraciado reciba su merecido, ¿eh? Ay, pero si Hernán no ha podido hacerle nada, seguramente no hay cómo. Pues yo no voy a descansar hasta verlo tras las rejas. Ay, se tiene que morir el desgraciado. Pues cuenta conmigo para lograrlo. Mira, lo primero es hacer un buen plan, pero buen plan para descubrir ese desgraciado. Refundirlo en el bote, que ahí se quede de por vida, cadena perpetua, ¿eh? Porque para mí ha hecho muchas marranencias y ahí debe de estar. Date quieta. Tengo algo importante que decirte. Date quieta. ¿Sobre qué? La comandante Muñoz sigue rondándonos. Te andará buscando a ti. Al seguir con lo de la muerte de Diego Hernández. Si el caso ya está cerrado, no puedo hacer nada contra mí. La que debería estar preocupada eres tú. Me dijo que de acuerdo a sus investigaciones, la persona que compró el veneno bom que murió Jacinta vive aquí en la hacienda El Platanal. Eso quiere decir que pronto estarán contigo. No seas ingenuo, Federico. Eso nunca va a pasar. No deberías confiarte tanto, Débora. ¿Qué tal si Hernán descubre que como la bruja de los cuentos, tú mandaste a Jacinta aquella canasta con la fruta envenenada? Será muy difícil que me lo comprueben. Además, yo he aprendido a ser como tú, Federico. No le tengo miedo a nadie. Absolutamente a nadie. Abrázame que el tiempo es oro si tú estás conmigo. Abrázame fuerte, muy fuerte, y más fuerte que nunca. Siempre abrázame. Tú cuando mires para el cielo, con cada estrella que aparezca, amor, es un te quiero, te quiero. Abrázame muy fuerte, amor, manténme así a tu lado. Yo quiero agradecerte, amor, todo lo que me has dado. Quiero corresponderte de una forma o otra a diario. Amor, yo nunca del dolor he sido partidario. Abrázame que el tiempo pasa y ese no se detiene. Abrázame muy fuerte, amor. 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 Gracias por ver el video.